Y en la ciudad de Buenos Aires comenzó este fin de semana la Feria Internacional de Turismo de la que participan más de 40 países y también las diferentes provincias de la República Argentina. Por supuesto que Santa Fe está presente en esta feria tan importante y estamos en contacto con quien es el responsable del área de turismo de la provincia de Santa Fe, con Alejandro Grandinetti para que nos cuente un poco cuáles son las expectativas en esta nueva feria. Grandinetti, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Bueno, muy contentos, ¿no? Porque estamos ya culminando una de las ferias más importantes a nivel mundial, es la cuarta de importancia en el mundo. Y estamos acá representando a la provincia de Santa Fe. Hemos acompañado a la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe que también están presentes, a la ciudad de Reconquista, más de 20 destinos de toda la provincia a lo largo y a lo ancho que han venido hasta la ciudad capital de la República Argentina para presentar su oferta, ¿no? Y un récord de público para contarles y también con, en esta parte que hay un poco menos ahora de gente, las relaciones institucionales, mucho interés por parte de inversores para ver si efectivamente se puede llevar adelante inversiones en infraestructura en la provincia de Santa Fe. Y esperemos que pronto podemos estar anunciando obras de este sector, del sector privado, que tengan que ver con el turismo, principalmente con hospedajes y principalmente con la ciudad de Rosario, porque ustedes habrán leído, se habrán enterado que en los últimos fines de semana tenemos la ocupación a pleno, eso nos pone muy contentos, pero también nos genera el desafío de tener más oferta para que vengan más visitantes y generar más empleo, ¿no? De eso se trata un poco este motor de desarrollo económico como es el turismo. ¿Está mejor posicionada la provincia de Santa Fe, particularmente Rosario o Grandinetti respecto a años anteriores en materia de turismo? Es decir, ¿nos hemos creído más que podemos realmente ser un destino de turismo, de mini turismo, como solemos decir? Los números lo están dando y hablar, por ejemplo, de 7 u 8 hoteles, muchos de ellos ya comenzaron sus construcciones, otros en proyectos para realizarse que se están llevando adelante en el sur de la provincia de Santa Fe, digo, no solamente habla de que nos creemos que efectivamente podemos hacer turismo, sino que ya el sector privado está viendo que es un buen negocio invertir en la Argentina, pero particularmente en la provincia de Santa Fe y muchos de ellos vinculados al sur de la provincia y a la ciudad de Rosario. Pero antes tenía que ocurrir lo que vos decías, un cambio de percepción, saber que efectivamente tenemos mucho para ofrecer, desde destinos hoy presentamos, por ejemplo, aquí en Capital Federal, los pasos del Papa Francisco en la provincia de Santa Fe, vos sabés que estuvo dando clases de literatura, de arte y de psicología en el Colegio Inmaculada durante mucho tiempo cuando era joven, incluso llegó a tener una cátedra en la cual invita a Jorge Luis Borges a dar clases de literatura a sus alumnos. Bueno, estábamos presentando precisamente eso, desde el Papa Francisco, pasando por el deporte, el recorrido que ahora se inauguró de Di María, que se le agrega al de Messi, el Museo de la Constitución. En definitiva, realmente tenemos mucho de historia, mucho de deporte, mucho de naturaleza con el Jaucan y Gas, que también esperemos que en breve podamos tenerlo como un parque nacional que es nuestra aspiración con el gobernador Omar Perotti. Recuerdo, Grandinetti, que hablamos el año pasado, Argentina no hacía mucho que había obtenido la Copa América y decíamos, Messi era un poco la atracción o el gancho turístico para con Rosario, eso no ha cambiado y menos en el año del Mundial, imagino, y además teniendo en Rosario un museo del deporte que repasa lo mejor de nuestra historia deportiva. Me ha pasado particularmente que vinieron algunos embajadores de países de Medio Oriente que, bueno, dentro de las visitas oficiales nos pidieron específicamente ir a ver el lugar donde está el mural de Messi, en zona sur, también el mural ahí cerca del monumento a la bandera, obviamente que es una de las caras más visibles a nivel internacional, lo mismo que Di María, que me parece que también es de justicia porque es un excelente deportista como tantos otros deportistas que tenemos y también cuando ilvanamos lo que te decía antes, lo del Papa Francisco, digo, bueno, hay muchos que tienen que ver de lo que pasa en esta Argentina con la provincia de Santa Fe, pero teníamos que darle ese marco de turismo. Hoy estamos entregando marca país a la fluvial de Rosario dentro de un ratito nada más, que también es uno de los grandes condimentos que tenemos, ¿no? El litoral ese de casi 800 kilómetros de Río Paraná que va cambiando minuto a minuto. Grandinetti, muchas gracias, y que termine bien entonces esta feria internacional y que sea bueno para nuestra provincia en definitiva. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y los esperamos a todos para que recorran la provincia de Santa Fe en este fin de semana largo que seguramente va a ser muy exitoso como los anteriores, pero es muy importante que todos los rosarinos y todos los santafesinos podamos conocer primero nuestra provincia. Gracias, Alejandro Grandinetti, el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe desde la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires.